Muy buenas, mi nombre es Sergio Madrigal, yo soy profesor de la Escuela Química de la Universidad Nacional. Por medio del Fondo de Incentivos tuve la oportunidad de ir a cursar mis estudios de doctorado en Química Física en la Universidad de Valencia. Gracias a ello también abrió muchas puertas para hacer estudios postdoctorados en Estados Unidos. Logramos hacer investigaciones bastante aceptadas a nivel internacional y que las cuales logramos siempre destacar el nombre y el aporte que el Instituto para ayudarnos a hacer esos estudios. Gracias a ello también pude posteriormente recibir el premio Todas con el Instituto para Jóvenes Investigadores con la investigación que hicimos en los estudios de doctorado. Yo considero que el sistema de financiamiento al fondo de sentido verdaderamente es una oportunidad que tenemos los jóvenes investigadores para trascender las fronteras y llevar las investigaciones que hacemos aquí en Costa Rica a un nivel internacional. Y estoy más agradecido al CONICID por ello y muchas felicidades en su aniversario. Por medio del CONICID el país invierte en ciencia y tecnología financiando proyectos de investigación y desarrollo, formación de recurso humano especializado, infraestructura de avanzada y difusión y extensión de resultados. Esto es posible gracias a...